Erickson Hidalgo fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de robar una motocicleta en las afueras de un centro de diversión nocturna en esta ciudad. Al ser cuestionado, alegó al momento del hecho estaba ebrio y creyó que el motor era de un amigo suyo. Primeramente, yo nunca he robado en mi vida. Ellos halagan que sí, pero ninguno tiene prueba. Del motor sí, yo halago que sí, que lo que sucedió fue prendido. Yo estaba borracho y lo que hice está mal. ¿Qué te hiciste? Yo estaba malo y quería irme para mi casa. Yo pensé que el motor era del amigo mío. Y yo le estoy diciendo, si me habían dejado un señal de celular mío, ellos hubieran visto la prueba de que yo le tiré al amigo mío y le pregunté por el motor de él. ¿Y por qué no lo devolviste al día siguiente el motor? Porque tenía miedo de que me apresara. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.